Es más que todo por el hecho de que se ha alargado una campaña nacional que larga la tarjeta naranja que a través del débito automático hace un pequeño aporte para cada cuartel del país en la República Argentina. ¿Y concretamente qué es lo que van a hacer ustedes? Nosotros venimos más a exhibir lo que son las herramientas y el equipamiento que tenemos para que vea la gente en qué se gasta. ¿En qué se invierte? Exactamente. ¿Y tienes en tus manos unos bonos vendría a ser o qué es? Es el proyecto de tarjeta naranja donde tiene el explicativo de cómo se hace el débito automático a través de tarjeta naranja. Explícame qué es lo que están exponiendo ustedes ahora. Bueno, nosotros lo que tengo acá es todo un equipo de rescate especial para unidad pesada, con tijeras de corte, expansores hidráulicos y todo un kit de trauma para el ataque eventual en caso de un accidente o gente atrapa. Son todas herramientas que hoy te cotizan en valor dólar. En este equipamiento oscilamos que tenemos una presencia de 300.000 pesos. 300.000, es un buen dinero, ¿no? Exactamente. Y son herramientas que no todos los cuarteles tienen. Es de una marca importante, que es una marca Golmatro, que se maneja a nivel mundial. Ya es lo más importante y lo más costoso y lo más bueno que viene en el mercado para el elemento de rescate. ¿Estos realizan todos los años, no? Todos los años, exactamente. Ah, bueno, entonces, ¿hasta qué hora se van a quedar? ¿Cómo va a ser esto? Venimos a hacer presencia una hora, una hora y media. Y luego a la tarde va a haber más personal para que venga también a mostrar. Esta tarde va a estar la gente con el tema del departamento CAN, con los perros, para mostrar todo. ¿Qué se invierte? Para que la gente sepa qué es lo que hacen ustedes con el dinero. Exactamente, aparte de que no me corta, hay un grupo de chicos que se va ahora, la semana que viene, a un encuentro, una competencia nacional de bomberos, a Bariloche, representándole a Provincia del Corre, y son cinco bomberos de acá de Ángeles. Así que, todo ese dinero, todo destinado para capacitación, para equipamiento. Y ropa especial, ¿no? Ahí lo vemos con ropa especial, sí. Exactamente. ¿Esa ropa de qué? Esta ropa de incendio estructural, de rescate. De rescate. ¿Algo más que agregar? No, por favor, muchísimas gracias a usted y a todos sus audiencias para que sigan, colaboran, guarden y sus hijos. Bueno.